Sabes mi amor, ya no puedo nada sin ti Sabes mi amor, ya no soy feliz Qué feo sentir, que nunca más a mí volverás Y ya no estarás mañana junto a mí Recuerdo que la noche que juramos Lo nuestro para siempre y nos besamos Pero todo ha pasado, pues ya nunca volverás Y yo te voy a extrañar, yo te aseguro que voy a extrañar Tu risa, tu llanto, tus besos, hasta morir voy a extrañar Y yo te voy a extrañar, yo te aseguro que voy a extrañar Tus besos, ojitos, mi vida, no te voy a extrañar Sabes mi amor, que ya no puedo nada sin ti Sabes mi amor, yo ya no soy feliz Qué feo sentir, que nunca más a mí volverás Y ya no estarás mañana junto a mí Recuerdo aquella noche que juramos Lo nuestro para siempre y nos besamos Pero todo ha pasado, pues ya nunca volverás Y yo te voy a extrañar, yo te aseguro que voy a extrañar Tu risa, tu llanto, tus besos, hasta morir voy a extrañar Y yo te voy a extrañar, yo te aseguro que voy a extrañar Tus besos, ojitos, mi vida, no te voy a extrañar Y yo te voy a extrañar, yo te aseguro que voy a extrañar Tus besos, ojitos, mi vida, no te voy a extrañar No te voy a extrañar, yo te aseguro que voy a extrañar